hola amigos cómo están mira esto es una cosa interesante que quiero que ustedes vean que es súper interesante la pantalla está volteada así por cuestión de derechos autorales para que no me den un strike en mi canal ok pero mira esto mira esto recibimos con amor al movimiento sin tierra de brasil bendito mira me condecoraron a llegar porque decir el movimiento sin tierra es como decir en venezuela es aquí el zamora inclusive yo invito como invitado a mi amigo yo petro sediles yo petro invito al mst que venga también con cientos de sus agricultores que vengan a producir a venezuela también con su experiencia con las comunas ah bueno mst mándame una brigada de mil hombres y mujeres de brasil para producir en tierra venezolana bendito brasil bendito bendito pocos brasileños bendito pocos brasileños con revolución bolivariana yo falo portugués perfecto muy bien muy bien mira déjame poner aquí para explicar a ustedes vea esto vea esto déjame explicar aquí una cosa a ustedes el mst a la cual se refiere ahí se llama movimiento sin tierra movimientos sin tierra son la gente vaga que no trabaja ellos van a buscar gente vaga por ahí en la ciudad es gente que está ahí tirando por la calle que no quiere trabajar fumones y todo se pone un tal movimiento sin tierra que no trabaja sin tierra es más o menos como los colectivos de venezuela el colectivo de brasil es el mst maduro está diciendo que se vaya esta gente toda para venezuela ahora yo quiero hacer aquí una propuesta a usted venezolano no se aceptaría que mira nosotros aceptaríamos con gusto cambiar a todos los socialistas de ahí mira saca todos esos socialistas de mi vida mandaselo para para maduro y agarra toda la gente de venezuela que no quiere vivir en socialismo y quiere ser capitalista trabajar producir y hacer algo bueno por su familia mandaselo a brasil esa propuesta nosotros ya habíamos hecho mucho tiempo entonces como brasileño yo lo invito a todos los venezolanos a que vayan para brasil y mandamos todos esos socialistas de miércoles para venezuela yo estoy seguro que ustedes van construir un lindo país en brasil y mandamos lula también mandamos lula de junto con eso mandamos lula también estoy seguro que podremos construir un país mucho mejor y ustedes ya serán pentacampeones del mundo así que se lo voy a decir ahora bienvenidos venezolanos a brasil y manden todos esos socialistas de miércoles para allá a vivir con maduro estaría bueno eso sí o no quien acepta porque abajo yo acepto